Infernax es un juego de plataformas con gráficos 8 bits en el que te enfrentas a monstruos, mazmorras o luchas contra jefes brutales. Por esa razón, este juego puede ser bastante desafiante, y puede ser que estés teniendo dificultades para terminarlo. Pero no te preocupes que aquí les daré a conocer todos los trucos que esconde Infernax, que van a hacer que la experiencia sea un poco más fácil. Y eso no es todo, ya que les daré conocer todos los easter eggs que se esconden en algunos escenarios. Algunos son bastante curiosos y se te harán bastante familiares. Incluso les diré cómo desbloquear el final secreto del juego, así que te invito a quedarte hasta el final del video. Por cierto, te agradecería que me apoyaras también con una suscripción a mi canal, para así traerles más videos como este. Sin más, empecemos. ¡Gracias! 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 Afortunadamente, en el juego existen algunos códigos de trucos por parte de Game Wizard, que podremos utilizar para obtener ventajas en nuestras partidas, ya sean saltos infinitos, invencibilidad, oro infinito, experiencia infinita y otras cosas bastante divertidas. Así que para activar los trucos, lo primero que debemos hacer es ir a la capilla que está al noreste del paso Tohan, y una vez ahí, situarnos en el libro que se encuentra al fondo de la capilla. Desde ahí mismo, únicamente podremos ingresar ciertos códigos, y así ir desbloqueando una lista de trucos. Aclaro que una vez que tengas la lista completa, ya no será necesario regresar a la capilla para volver a activarlos, ya que podrás hacerlo también desde los altares religiosos. Entonces, ¿Quieres saber qué palabras debes introducir? Aquí a continuación, te los dejo en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro apartado genial e increíble de Infernax es que puedes jugar con diferentes personajes. Para lograr eso, solo basta con iniciar una nueva partida e ingresar los siguientes nombres al personaje. Por ejemplo, si queremos jugar con el mago, debemos escribir la palabra Gardakan una vez que iniciemos una nueva partida. ¡Suscríbete al canal! Para el guerrero con hacha, debemos escribir la palabra Axedor, también después de iniciar una nueva partida. Y aquí viene algo super genial y especial, ya que si quieres jugar con Maximum del videojuego Contra, tenemos que ir a la pantalla del título del juego y presionar la siguiente combinación de botones. Arriba-Arriba-Arriba, Abajo-Abajo, Izquierda-Derecha, Izquierda-Derecha, B y A. Curiosamente, esta combinación de botones es una combinación muy conocida por los jugadores de la vieja escuela. Estamos hablando del clásico código Konami, que solía utilizarse muchísimo en videojuegos como Contra y otros títulos de Konami. Lo interesante de esto es que al jugar con estos personajes, los objetos que obtengamos, tanto armas y equipamientos, también cambiarán, haciendo juego con cada uno de estos. ¡Gracias! 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 En la fortaleza de Valshire, existe una pared donde puedes encontrar un pollo. Al comértelo, saltará una cinemática especial que nos hará recordar al legendario juego Castelvania de NES. En este punto, situado sobre el territorio del paso subterráneo de Arcos, aparecerá una escena bastante curiosa, que hace referencia al mítico Castelvania II, Simon Quest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dato curioso, si le colocas el siguiente nombre al personaje en una nueva partida, se van a desencadenar una serie de diálogos, que no te esperarías. ¿Pero qué carajos? ¿Quién le va a poner así a su personaje? En fin, si es que quieres llamarlo de esa forma, te llevarás esa sorpresa. Mírenlo ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dependiendo de las acciones que hagamos, ya sean buenas o malas, o las misiones que decidamos terminar. Pero las sorpresas continúan, ya que si quieres desbloquear el final secreto, para eso yo les recomiendo obtener antes los dos finales siendo buenos y los dos siendo malos, a su vez que completamos todas las misiones secundarias, para así completar específicamente el libro de monología al menos a un 95%. De esta forma, al cumplir estos requisitos, tenemos que seleccionar la partida donde tengamos el rango más alto siendo buenos. Después de eso, tendremos que hacer la quest donde derrotamos a Robert, y así obtenemos el libro Necronomichon. Y una vez obtenido ese libro, tenemos que ir a hablar con Gregor, para así desbloquear el final secreto llamado El Camino Hacia el Futuro, donde viajaremos al futuro para enfrentarnos a Zazel. ¡Qué genial, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinas? ¿Ya conocías estos trucos o easter eggs de Infernax? ¿Qué finales has conseguido tú? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y espero les haya gustado este video para desbloquear todos los trucos, easter eggs y personajes secretos del juego. Sin más que decir, si te gustó el video, te invito a dejar tu like y suscribirte para así traerles más videos como este. Los saluda Pixel y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!